Sentirse una carga es una de las causas fundamentales en las peticiones de eutanasia. Hay presiones sociales y familiares, a veces imperceptibles, a las que puede estar sometido un enfermo terminal. Cuando la eutanasia es una opción legal y socialmente aceptada, se puede considerar un acto de egoísmo en no pedirla, pues acabaría con las molestias y los gastos que está provocando. Lo que inicialmente se plantea como derecho a morir, se puede acabar convirtiendo en una obligación de morir. Yo creo que ahí se crea una situación en la que el derecho debe proteger particularmente al enfermo terminal, incluso para que él mismo no se sienta una carga, para que él mismo no se sienta obligado a explicar por qué quiere seguir viviendo, cuando se da cuenta de que eso complica a los demás. No es propio del ser humano preferir la muerte a ser aliviado, cuidado y atendido con cariño. Pero puede haber casos aislados de enfermos que pidan consciente y libremente la eutanasia, como los hay de personas suicidas.